Hola, mi nombre es Clarita. A mi corta edad, todos los días me pregunto, ¿para qué me levanto? Nunca he podido contestarla. Es una pregunta muy difícil, sobre todo cuando al despertar lo primero que veo es mi silla de ruedas. Todos los días voy al colegio. Me gusta ir. Han modificado los espacios para que mi silla de ruedas pueda llegar a todos los lugares. Tengo una sala llena de luces y colores, donde me hacen mis terapias y juego con mis compañeros. Hoy desperté feliz. Ayer las tías me contaron que al fin podré jugar en la plaza, porque instalarán una máquina adaptada para mí y para mis amigos que no tienen discapacidad. Creo que se llaman inclusivas. Estoy feliz. Hoy fui a la plaza inclusiva. Es la primera vez que me subo a un columpio. Fue genial. Siempre veía a los niños jugar y yo solo miraba. Me gustó jugar, porque mientras yo me columpiaba, mis compañeros estaban al lado mío en otro columpio. Ahora entiendo que se llama inclusivo, porque son para personas con y sin discapacidad. Las tías le contaron a mi mamá que es un circuito para hacer actividad física y recrearse, que si practico podré llegar a ser hasta una deportista. Tiene una ruta para aprender a subir y bajar escaleras y rampas, con unas barandas de donde me pueda sujetar, unas trampas con textura para entrenar con mi silla. Después hay unas máquinas para fortalecer mis brazos y juego como que manejo un autito. También hay juegos adaptados para mí. Un columpio y una calecita giratoria donde puedo jugar con todos mis amigos. Y para finalizar el circuito, toco con un palito un xilófono. Eso me relaja mucho. Hay unas flores aromáticas al ladito. A veces las tías me sacan una para irme relajada. Además, hay un mapa que explica todo el circuito que tiene braille para los niños que no ven. En cada lugar hay un estacionario que dice lo que debo hacer. También tiene braille. Solo pido que la gente cuide este espacio, ya que es el único diseñado para mí. Otra cosa que les quiero contar, que en mi comuna, Coihueco, todas las actividades las están haciendo inclusivas. Les mostraré algunas fotos. Participamos en corridas, en yoga junto a mis papás. Participé en una pedaleada. Fue genial. Fue la primera vez que viví la experiencia de subir una bicicleta. Carabinero nos invitó a una actividad junto al alcalde. Fue muy entretenido. Y muchas otras actividades. Me esforcé mucho para aprender un baile con mi silla de ruedas. Es difícil. A todos nos sale distinto. Pero cada uno entrega lo mejor y lo logramos. Ahora solo me queda cumplir un sueño. Y gracias al apoyo de todos, creo que lo lograré. Aprender un deporte adaptado. Todos me llaman Clarita. Pero en realidad represento a muchas personas que viven en situación de discapacidad. ¿Para qué me levanto? Para demostrarme a mí mismo que todo lo que sueño, lo puedo lograr. Muchas gracias a todos los que luchan por hacer realidad el sueño de muchas Claritas. Buenas, mi nombre es Nelson Pino. Soy el papá de Jerko Pino. El cual es un niño con dificultades, psicomotor. Bueno, él está yendo a un colegio normal, noción diferencial. El cual es el Guillermina Greywood. Donde ha tenido algunos avances. No digamos poco. Muchos avances. Y esto ha sido, en parte, tanto al esfuerzo de él, como de nosotros. De las personas que trabajan con él. Del colegio mismo. Y aquí quiero dar un agradecimiento. A unas instituciones gubernamentales, como es Senadi. Y también un gran agradecimiento a la ilustre municipalidad de Cuehueco. Que es prescindida por su alcalde, Carlos Chandía. Que si no fuera por ellos, este logro que se está realizando hoy, no sería posible. No deberían quedarse en el pasado. Deberían seguir avanzando. Para que nuestros niños sigan avanzando. ¿Por qué? Porque es muy lindo ver un hijo de uno. Que nunca ha tenido una posibilidad de subirse a un golumpio, de subirse a un juego. Ejercitar y sentir esa sensación. Sentir la sensación de, primera vez en la vida, en sus 15 años que tiene mi hijo. Sentir la sensación de golumpiarse. De, en una rueda giratoria. Ver como su carita de felicidad, estar en el lugar de él, es algo inexplicable. Por eso yo les pido que estos proyectos sigan avanzando. Y tengo la certeza que así será. Como dije anteriormente, a nuestro alcalde, Carlos Chandía, un enorme agradecimiento. Y además, no puedo dejar pasar, aunque esta persona no quiere que la nombre, yo lo voy a hacer porque me nace de corazón. A la señorita Rosana. Porque si no hubiese sido por ella, esto no se hubiese logrado. ¿Por qué? Porque ella fue la precursora de este proyecto. Ella trabajó arduamente. A lo mejor día y noche para lograr lo que está logrando. Que es algo que hay, es lo único que hay acá en Chile. Y lo tenemos acá en Coihueco. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, vecinos? Quizás más adelante van a haber más cosas. Y eso no me cabe duda que va a ser así. Por lo tanto, muy agradecido. Muchas gracias. Y muchas gracias por esta invitación. Un padre que siempre va a estar agradecido. Tanto del alcalde de la comuna, de nuestros vecinos, y de nuestra profesora que tenemos en el Guillermina Graygut, que es la cita Rosana Moncada. Muchas gracias. 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 Gracias.